Por eso vamos a usar un tenedor y lo que quiero que piensen es que piensen que ustedes pueden doblar el tenedor con el poder de su mente. Y si quieren eso, vamos a hacer de nuevo, ok? Vamos a empezar a sacudirlo. Y piensen que el tenedor se puede doblar mismo. Y el tenedor en mi arriba tiene que ser de nuevo. A veces la gente piensa que al dejar hago trampa, a lo mejor piensa que tengo algo en los brazos, como un tipo de imán. Pueden ver que no hay nada. Y lo vamos a hacer de nuevo. Y esa vez lo vamos a hacer con otro más. Y solo un poquito más. Es decir, la cámara lo puede tocar. Esa es la parte fácil, la parte difícil. Es aquí. Si lo empieces a tocar un poco a poco, empieza a subir lenta, 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 lenta. Hasta que se dobla bien. Esa es la parte difícil. La parte difícil es tratar de enderezar el tenedor. Pero a veces lo que puedes hacer, lo puedes agarrar en la mano y le das una vuelta así. Y lo puedes enchocar todo. Está rara la cosa, ¿no? Ahí está el tenedor. Vamos a hacer una cosa más. Con esto vamos a usar un paquete de cartas. Y aparte del paquete de cartas, vamos a usar dos ases. El as de corazones y el as de diamantes. Y aparte de esto vamos a usar una carta. Saca la carta que tú quieras. Saca una carta. Esa, muy bien. La que tú quieras, sácala, muy bien. No me la enseñes. Pero quiero que tomes el lapicero. Lo puedo ver. Y sabes que vamos a poner una marca aquí. Tú puedes poner tu marca, pero vamos a poner que la gente ponga su marca, ¿verdad? Aparte de eso vamos a poner este boca abajo arriba las ases y esta arriba las boca arriba para que queden como en un pequeño sándwich. Entonces tenemos el as de corazones, la carta con la firma, ¿ok? Una cosa más, apunta más encima, ¿ok? Y aparte de eso vamos a usar un globo. Esta es la parte más difícil del truco. Agarramos el globo. Lo agarramos. Ahí está, ¿ok? Ponte el nombre ahí. La idea es muy fácil. La idea es de hacer que la carta sea aparte de abajo del globo y de abajo de tu mano, ¿ok? Sabes que a mí no está bien. ¿Volteas la carta? ¿Qué dice? Check the blue. Check the globo, ¿ah? Check the globo, ¿ok? ¿Se acudan? Quiero ver si puedo encontrar este mi cuchillo por aquí arriba. Aquí para que se ponga mi cuchillo. ¿Sí? La gente siempre quiere saber qué es lo que está en verdad de mente adentro del globo, ¿verdad? Vamos a abrir el globo. Y adentro del globo hay algo doblado en cuatro pedazos. Si lo abrimos, eso es... La carta que usamos al principio. Gracias. Ahí está, gracias. Gracias. Gracias.